Sin palabras, necesito ver este amarillo, azul y rojo nuevamente, cerramos todo, todo, todo. John G nos vemos el próximo año en el festival. Increíble mi gente, no se lo puede perder, año tras año más grande, gracias a nuestro público. Sexto Festival Independencia, orgullo colombiano, 100% un éxito, gracias a toda nuestra gente, a todos nuestros auspiciadores, a todas nuestras comunicaciones. Así es mi gente, como siempre, nos tomamos a Leonidas, Nueva York, New York y Connecticut, presente aquí en Leonidas, baby. Gracias a todos los colombianos por unirse, esta gran ola amarilla y con el mejor sabor de Buenacán, nos dejamos con Guayacán para que la gente siga gozando. Gracias, gracias a todos y en 2018 nuevamente juntos. Y orden, que en el festival Independencia, orgullo colombiano.